Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, bienvenidos a Tarenberg, bienvenidos a Polonia, donde vamos a jugar otra vez. Aquí tenemos aquí la patroquita, estoy en nivel 17, voy a volver a jugar con mi kit del Mosin Nagat, que estoy otra vez con los tropas russis. Y estamos en Polonia. Algunos han desbloqueado skins, habéis visto. Y vamos a atacar en Polonia. Creo que somos polacos y nos enfrentamos a los rusos. Fijaros que el mapa es enorme, ambos equipos salen a tomar por culo. Y lo que hacemos ahora mismo es ir capturando sectores uno a uno. Hasta que nuestros amigos los ruskis aparezcan por ahí al fondo, o los alemanes, no sé quiénes son. Los alemanes, sí. No, nosotros somos alemanes, somos alemanes. Los de mi equipo somos alemanes, parece ser. Sector capturado, vamos por delante. Al observatorio de la granja, vamos a por él. Uy, enemigo delante. ¡Madre! ¡Madre! ¿Dónde me ha mandado? ¿Enemigo delante? ¿Solo uno? ¡Joder! Está este chaval ahí solo. De la patrulla, le va a caer la del pulpo. No voy a poder salir en él. Pero puedo salir aquí, en el flanco. Al fondo no puedo ir, que si me salgo de la zona. Joder, me han pillado, macho. He intentado disparar dos veces con el arma descargada. Sois gilipollos, eh. Sois gilipollos profundos, eh. Ah, mira, desde aquí les flanqueamos. 20 segundos para reaparecer. ¡Uy, se ha cargado el compañero! Me lo voy a jugar saliendo aquí. Al lado de la posición enemiga. Bueno, no he venido en bala. Hostia puta, tío. La que me están cascando en esta partida, eh. La que me están cascando, eh. No tengo que empezar... Estoy claro, ahí en medio estamos en medio de las líneas enemigas y solos. Tenemos que defender ahí, aguantar la posición o atacar para adelante o campear. Coño, no me deja respawnear, tío. Ahí está en adelante, se ve que está en la casa chunga. Ahí en el medio de dentro. Hostia puta. El equipo está desequilibrado. Me ponía en la partida. Que se quería cambiar de equipo. Vamos a ver aquí en la casa. Aquí ya tengo una buena posición, así que sí. Hostias. ¿Dónde están ya vienen, tío? Mira, por ahí venía uno. Venga, 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 venga. Me voy a jugar a danzar por aquí. Me piden que ataque ahí a la derecha 120 metros al tiro a gasostaza. Me piden que ataque ahí a la derecha, pero claro, ellos han tomado esto. Ese es del equipo. Ese no es del equipo. Ese es un enemigo por ahí colándose. Es jugársela mucho a avanzar por aquí, ¿no? Enemigo a mi izquierda. Hostia, me vienen. Hay gente en la zorincherita. Recarga rápido que viene. Por suerte tengo balas, vaya. No, me voy a darle a que no. Le he dado a que no. Sí, era en una cabeza. Logro desbloqueando, rechazo de huirme al equipo enemigo. Ha cubierto. Estoy rodeado. Estoy rodeado. Nos están disparando ya por todos lados. Pero me he hecho unas cuantas kills ahí, ¿eh? 24 kills ahí por total. Y hemos atacado bien ese sector ahora, ¿eh? Vamos a intentar ir por otra zona. Hacia abajo y rodeado por la derecha y ataco por la derecha. Ya recarga, recarga, recarga. Hostia, puta. Al tumbarme interrumpía la recarga de recarga. Madre mía, se van a enchar encima por ahí. No tenía que haber salido la trinchera. Madre de Dios lo que viene a esta trinchera de aquí. Lo que viene a la trinchera esta, ¿eh? 25 segundos para respawnear. Y me han ido allí y estaba esperando el observatorio de la granja. El juego, como veis, está guapísimo. Aunque no sé si estará mejor el volumen del juego en sí muy bajo. Eso es lo que no sé. Espero que esté bien. Me piden todo el rato que me cambie al otro equipo, ¿eh? Que no, que no me quiera cambiar. Bueno, me hagan la mata a ese chaval, a otro, ¿eh? ¿Vosición bloqueada? ¿Vosición bloqueada? ¿Vosición bloqueada? ¡Mierda! Acaba de matar a un ruso. Pues el sector este no está capturado. Así que os salgo aquí atrás y ayudo a la cara por aquí. O espero a que esta gente capture. Quedan 3 segundos para respawnear. Ya te puedo salir aquí en medio, ¿eh? Vale, eso es del equipo. Y va a cascar un tirago, concho. Vale, eso es de atacante para aquí. Joder, tío, no le he dado. Aquí la supresión cuando te disparan es tremenda, ¿eh? Sí, sí, me ha metido un tiro en la cabeza con un Gaviar 98, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo que me ha metido un tirago. Vamos a intentar romperles el flanco por aquí. Mi patrulla está atacando por aquí abajo. Me piden todo el rato que me cambie a la otra facción. ¿Una traición? Hombre, no me vas a hacer una traición ahora mismo. Como vi, qué buena partida. Son alemanes enfrentándose. No sé contra quién es esta bandera. ¿Británicos? ¿En Polonia? No tiene sentido. No sé qué facción será. No sé qué facción será. Yo me la juego avanzando como un puto campeón. Aquí hay que las mostazas. Hostias. Era el del fondo, tío. Creía que me estaba disparando otro por el sonido con la puta máscara. ¡Ah! Por querer avanzar tanto. Hombre, este es un buen punto de reaparición. Vale, vamos. Claro, que es una primera guerra mundial. Voy muy a saco. Pero bueno, como aquí... Voy a parar. Ha cubierto. Están atacando ellos ahí abajo. Hijo de puta, chaval. Se están acercando mucho, ¿eh? Pues mira, no me den entre las ventanas. Uy, bombardean con gas mostazada. Ya en la artillería. Ya en la artillería. Ah, no. Minen, minen no sé qué. Me ha matado una mina. He pisado una mina, tío. He pisado una mina. Los lazo. He pisado una mina. Os voy a salir aquí. Porque se ve que atacan en el observatorio. He pisado una mina, colega. Madre mía, este es un mal sitio, ¿eh? Bueno, al final hemos analicado al enemigo. 40 bajas, 40-10. No ha estado nada mal. Lo que hay, un chaval que se hace es un 59-4. Bueno, bueno. Es lo que hay, gente. Espero que os haya gustado este episodio. Y ya sabéis dejar vuestro like en... Episodio en Polonia. Y hasta el próximo en Tannenberg Primera Guerra Mundial. Otra medallita, de que sí.